saludos se olito rodríguez por acá una vez más en esta ocasión vamos a cubrir el módulo número 3 de este curso de preparación para la certificación de el saiza plus de nuevo para cualquier información o para seguir la trayectoria de este curso pues visite la página de cyber security hoy puntocom si necesita cualquier información también puedes puedes escribir no hay información arroba cyber security hoy punto com pero bien en la bueno en las siguientes o mejor dicho en los módulos anteriores que ya hemos cubierto está el módulo 1 la importancia de los datos y la inteligencia sobre amenaza el módulo 2 que voy a colocar recientemente acá el vídeo también el uso de inteligencia sobre amenazas para respaldar la seguridad de la organización y en esta ocasión pues entonces vamos a estar viendo preguntas y respuestas relacionadas con el módulo 3 que es pues actividades de gestión de vulnerabilidades bien pues como siempre vamos a presentar las preguntas en inglés como he mencionado pues el examen del saiza plus no está disponible en español así que veremos la pregunta en inglés y entonces luego daremos la respuesta y las explicaciones en español en este en este capítulo en este módulo veremos 34 preguntas acerca de actividades relacionadas con vulnerabilidades bien question number one circuit circuit level la respuesta y 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 la respuesta sobre ese tema, pero bien, los praxis a nivel de circuito, pues operan en la capa de sección, en la capa 5 del modelo del OSI, que todo el que pues ha estudiado redes sabe, debe tener bien claro lo que no vamos a explicar, lo que es el modelo del OSI cuáles son las siete capas, etcétera, pero de todas maneras si es algo que usted no recuerda bien, pues esta es una oportunidad para que revise lo que es el modelo del OSI, verdad, entonces en esta capa 5, pues, los praxis toman decisiones basadas en el encabezado del protocolo y la información de la capa de sección question number two you are currently documenting business processes including documenting how transactions occur and which systems participate in business transactions which effect on the vulnerability scanning frequency are you currently documenting the answer here is workflow cuando estamos documentando, verdad de cómo ocurren las transacciones y qué sistemas participan en esas transacciones comerciales, etcétera estamos pues documentando lo que es el flujo de trabajo lo que es el workflow como parte de la determinación de la frecuencia de análisis de vulnerabilidades y este flujo pues de trabajo ayudará a proporcionar restricciones comerciales en muchas actividades de no solamente de ciberseguridad pero en el contexto real en su experiencia como profesional en cualquier compañía obviamente entender cómo funciona la compañía es un elemento básico de tal forma que si usted trabaja en una compañía o adquiere una nueva posición en una compañía y va a trabajar en el equipo de seguridad o piensa pues formular quizá un programa de ciberseguridad una de las primeras cosas que debe hacer pues es entender realmente cómo funciona la compañía como es el flujo de trabajo donde están las aplicaciones y los sistemas críticos esas son pues dentro del marco de lo que es la identificación de activos entender cómo funciona la compañía que verdad cómo funciona ese flujo de trabajo es un componente vital un contenido de tu trabajo de trabajo en este caso en el arco de la providing redundancy la respuesta correcta aquí es el cross training una compañía donde las operaciones críticas solamente la sabe una persona eso es bastante peligroso hay muchas historias de casos por ejemplo de hace unos años me parece en la ciudad de los ángeles california un administrador de redes era el único que tenía la contraseña de los los enrutadores verdad de la ciudad hubo una disputa laboral entre ese administrador y sus jefes la parte gerencial y el tipo pues simplemente se fue de la compañía y con todas las contraseñas y nadie tenía acceso a componentes críticos de la compañía y prácticamente la ciudad duró paralizada varias semanas verdad en muchos aspectos y luego pues fueron a corte eventualmente el problema se sólo se solucionó pero de todas maneras la importante aquí el punto principal es que es muy importante que las organizaciones tengan este concepto de que lo que es el cross training de tal manera de que si hay pues actividades básicas y supongamos que una compañía utiliza es que lo que utilizaba exchange o office 365 etcétera es bueno que hayan por lo menos dos o más de una persona con conocimiento de esas operaciones críticas de tal manera de que si esa persona por una u otra razón pues puede ser un accidente puede ser de gente de que la compra la persona renuncie de manera no en buenos términos etcétera hay muchísimas causas por la cual una persona pudiera pues ausentarse de su de su posición actual y pues si esa posición es crítica es crítica para la operación de esa compañía y no hay quien pues realice ese trabajo entonces puede poner en riesgo verdad uno de los componentes de la ciberseguridad que es la disponibilidad de los servicios como mínimo pudiera ocurrir otras cosas pero bien lo importante que en este tipo en este tipo de pregunta y estos términos muy importantes lo que es el dual control o un control donde quizá lo manejen más de una persona en lo que son las vacaciones obligatorias por ejemplo las personas que trabajan en asuntos financieros eso es muy importante para a veces pues descubrir quizá el fraude lo que es el plan de sucesión que también es muy importante en esas posiciones que son claves y críticas para la compañía todo esto son componentes básicos que debe entender para contestar este tipo de preguntas si tienes preguntas question number 4 pregunta 4 recently your network suffered a passive attack which of the following best describes such an attack Noten que en muchas de estas preguntas se enfatiza, por ejemplo, esto superlativo El best described, la que mejor describe Lo que quiere decir es que puede que haya más de una respuesta que sea correcta Pero cuál de esas es la que describe de manera mejor, ¿verdad? Muy importante entender eso Bien, la respuesta correcta aquí es la B It captures information but does not take any actions or send any data on the network Bien, entonces, pues nada, en un ataque pasivo Simplemente el atacante captura información pero no realiza ninguna acción Ni envía ningún dato a la red Que se yo, este... Vamos a suponer que usted tiene un usuario malicioso Puede ser externo, un hacker o un empleado interno, ¿verdad? Malicioso Que instala una aplicación quizás como Wireshark Y captura quizás información de un sistema a otro Incluyendo contraseña y ese tipo de cosas Pero prácticamente no está haciendo, no está tomando ninguna acción Simplemente está sniffing, ¿verdad? Olfateando, observando y capturando esa información Entonces, ese tipo de ataques donde no hay ningún tipo de acción Obviamente es muy difícil, casi imposible de detectar Porque no se está tomando ninguna acción Entonces, estos dispositivos, ¿verdad? Que puedan interferir cuando hay una acción Como un IDS, un IPS, ¿verdad? Los sistemas de instrucción de detecciones O los sistemas de prevención de instrucciones O un sistema de DLP Por ejemplo, ninguno de esos dispositivos De esos sistemas, pues van a detectar Un tipo de ataque como este Sin embargo, una persona que instale una persona como Wireshark Y que capture quizás el password en una compañía Pudiera luego utilizar esa información capturada Para realizar algún tipo de acto malicioso Question number five You need to scan a network for vulnerabilities And it is important to ensure that all areas of the devices Can be examined What scan type would you use? And the correct answer here is A credential network scan Bien, hay diferentes tipos de escaneo, ¿verdad? Uno de ellos es lo que es un escaneo con credenciales Como su nombre lo indica Lo que quiere decir que usted tiene que utilizar una cuenta Y sus credenciales para hacer ese escaneo Hay otro tipo de escaneo Un escaneo que quizás simula a un atacante desde fuera Donde simplemente no tiene ningún tipo de credenciales Y por consiguiente tiene que tratar que ver qué se ve desde fuera Entonces ese tipo de escaneo es mucho más limitado Aunque en cierto modo quizás Puede ser quizás más eficaz en el sentido de lo que puede verse De lo que hay desde fuera, ¿verdad? Un escaneo con credenciales normalmente lo hace un pentester Que está un penteste quizás con credenciales Uno desde fuera sin credenciales Lo haría quizás un penteste O que esté simulando las acciones de un hacker Pero bien, de todas maneras Un escaneo de red con credenciales Escanea la red en búsqueda de vulnerabilidades Utilizando credenciales Para garantizar que se puedan examinar Todas las áreas de los dispositivos Por supuesto, este tipo de escaneo Pues va a arrojar mucho más información Acerca del dispositivo Que lo que haría, ¿verdad? Otro tipo de escaneos incidenciales También hay otros términos importantes aquí Que debe comprender Son lo que es la auditoría de parches Escaneo de redes incidenciales La auditoría de cumplimiento, etc. Que obviamente aparecerán en otro tipo de preguntas Entonces es muy importante Que cuando usted estudia estas preguntas Vea bien cuál es la respuesta correcta Tiene que entender por qué las otras No son la respuesta correcta, ¿verdad? Y tenga en cuenta De que estos mismos conceptos Aparecerán en otra pregunta De alguna u otra manera Así que es muy importante Que entienda perfectamente, ¿verdad? Lo que los términos y conceptos En estas preguntas Question number six Which of the following parameters Defines what will be scanned? The answer here is the scope El scope O el alcance ¿Verdad? Tiene que ver con En qué comprende realmente el escaneo Cuestiones que deben resolverse Y acordarse antes de que comience Cualquier tipo de prueba Los artículos incluyen Por ejemplo ¿Es un escaneo interno O es externo? ¿Cuál es el alcance? Identifica, es decir ¿Cuáles son las máquinas Que se van a escanear? ¿Qué no debe escanearse? Etcétera Este También, por ejemplo Hay diferente tipo de escaneo Hay escaneo basado en servidores Y hay escaneo que son agentes Es decir, en el sentido de que Hay escaneos que simplemente Usted tiene un servidor Como Nexus Que lo instala Hay otro tipo de escaneo Donde Hay un programa Que se instala En cada dispositivo En las compañías Que es lo que estamos hablando Los escaneos Con credenciales Por ejemplo Pueden utilizarse de esa manera Etcétera Es decir que Hay diferentes tipos de escaneo Entonces este scope Este alcance Cubre todo eso Entonces cuando un Pentester Por ejemplo Va a una compañía Y va a hacer Una de estas De estas pruebas Este es un documento Extremadamente importante Porque es el documento Que le da A esa compañía O a esa persona Que va a hacer Ese pentesting Cuáles son los parámetros Que van a utilizarse Entonces hay que ser Muy específico Muy detallista Y todo debe escribirse Documentarse Etcétera Recuerden que Puede ser muy peligroso Un escaneo Porque hay servidores Y servicios Que quizás pudieran Derrumbarse Digamos Pudieran no estar disponibles Porque quizás Algo suceda Mientras está escaneando Entonces El scope Pues debe cubrir Todos esos Componentes Todos esos parámetros Question number seven You are currently Documenting Business processes Including documenting The level of risk That an organization Is willing to accept That may detect A minimum frequency For vulnerability scans Which effect On the vulnerability Scanning frequency Are you currently Documenting And the answer Here is Risk appetite Hay compañías Que son más propensas Al riego Que otra Lo que se llamamos El apetito De riesgo Entonces pues Ese risk appetite O apetito de riesgo No es más Que el nivel de riesgo Que una organización Está dispuesta A aceptar Un mayor Apetito Por riesgo Se traduce En una menor Frecuencia De exploración Y Lo contrario Un menor apetito Por el riesgo Se traduce En una mayor Frecuencia De explotación Muy importante Entender Esos conceptos Para Contestar Este Este tipo De pregunta Recuerden Que en el mundo De la Ciberseguridad Prácticamente Siempre Estamos lidiando Con riesgo Casi Todas las decisiones Que hacemos Los controles Que utilizamos Etcétera Pues Están relacionados Con Están relacionados Con el riesgo Entonces Entender Lo que es El apetito Del riesgo De una compañía Es Extremadamente Muy importante Y esto Se puede traducir Incluso Hasta Hasta la vida Diaria Hay Hay personas Que se les importa Apostar Todo lo que tienen Hemos otras personas Que somos Muy conservadores Y que somos Incluso Por ejemplo En La bolsa De valores Lo que es La criptomoneda Que bueno Lo que tenemos Criptomoneda Pues hoy en día Estamos un poquito Preocupados Porque está Prácticamente Derrumbado Por el suelo Pero nada Este Entonces En el campo De la ciberseguridad Pues las compañías Son así También Hay Hay presidentes Que se arriesgan Más Que otros Y pues esto Debemos entenderlo En el mundo De la ciberseguridad Question Number Eight You are Currently Documenting Business Processes Including Documenting Performance Or licensing Limitations That may detect A minimum Frequency For vulnerability Scans Which effect On the Vulnerability Scanning Frequency Are you Currently Documenting The answer Here is Technical Constraints Prácticamente Esta es una pregunta Un poquito Similar Verdad Más o menos A lo que se está Hablando Pero aquí Cuando estamos Hablando Por ejemplo En el caso De limitaciones De rendimiento De licencia Estamos hablando De lo que son Restricciones técnicas Entonces En el mundo De Verdad De Del escaneo Pues hay Diferentes Tipos De De Restricciones Y la restricción Técnica Es Una de ellas Entonces En este caso Pues de eso Es que estamos Hablando Question Number Nine Which Of The Following Is A Command Line Oriented TCP IP Packet Assembler And Analyzer That Goes Beyond Simple ICMP Eco Requests And The Answer Is HPING 3 HPING Y HPING 3 Son Pues Herramientas Que se Utilizan En Linux Lo que se Laman Lo que son Ensambladores O analizadores De paquetes De TCP IP Que están Orientados A la línea De comando Y que van Más allá De los simples Solicitudes De eco De ICMP Como un PING Por ejemplo O Utilizando Vamos a suponer Que queremos Descubrir Algunos Algunos Dipositivos En una compañía Y utilizamos Enmap Que obviamente Es una Una herramienta Muy popular Para este tipo De descubrimiento De servicios Y de Direcciones De IP Lo que es La topología En cierto modo De una compañía Pero muchas veces Enmap Es un poco Limitado Principalmente Cuando muchos De esos Dipositivos Están detrás De un Cortafuego O firewall Entonces HPING Puede Pues Pasar ¿Verdad? Esos comandos Por encima De un firewall Y pueden Descubrirse Cosas Con HPING Que no serían Capaces De descubrirse Con enmap Pero bien De todas Manera Es un Comando Muy interesante Si usted Por ejemplo Es un Pentester Obviamente Es uno De esos Comandos Que obviamente Utilizará Lo importante De esta pregunta Es que Aquí hay Varios Varias herramientas Que vemos Más adelante Que debe entender Herramientas como Responder Enmap Aircracking Casi seguro Que estas herramientas Van a aparecer En el examen Obviamente Es un examen De selección Múltiple No hay que Hacer ningún Tipo de laboratorio No le van a pedir Que utilice Ninguna de estas Herramientas Simplemente Debe saber Cuando debe Utilizarse Cada una De esta Y muchas Otras herramientas Que aparecerán Aquí en estas Preguntas Pero bien En este caso La respuesta Correcta Es HP 3 Question Number 10 A security Breach Occurred This morning And the Cybersecurity Team Is trying To match Attacks To various Attack Symptoms Which of The following Symptoms Might indicate An attempt To map Your Network The answer Here is Scan Sweeps Los Scan Sweeps O Los Barridos De Escaneo ¿Verdad? No se conocen Son Intentos De Mapear Su Red Y Pueden Ser Obviamente Detectados Por un IDS O IPS Por eso Es que Si usted Está Practicando Si usted Está Dentro De una Compañía Tenga Mucha Cuenta Con La Herramienta Que Utiliza Pues Hacer Este Tipo Cosa Un Escaneo Como Esto Que Es Un Escaneo Activo Donde Se Toma Una Acción Porque Está Mapeando Esa Red Pues Obviamente Pueden ser Fácilmente Detectados Y Usted Puede Ver Sin Problemas Esto Es Muy Importante Para Los Estudiantes Principalmente Si usted Estudia En Una Institución O Universidad Los Estudiantes Siempre Yo era Bastante Curioso Cuando Bueno Y Aún Lo Soy Un Estudiante De Por Vida Siempre Vivo Estudiando Y Adquiriendo Nuevas Certificaciones ¿Verdad? Pero Obviamente Uno La Experiencia Con El Tiempo Por Supuesto En Mi Tiempo Pues Cometí Muchos Errores Haciendo Cosas Que No Debía Haber Hecho Pero Hoy En Día Pues Hay Que Ser Muy Cauteloso Con El Tipo De Herramienta Es Por ejemplo Para Practicar Muchas De Estas Herramientas Que Van Aparecer Aquí En Esta En Este Curso De Preparación De Certificación Para SIZA Plus Y En Cualquier Otro Curso Que Usted Tome Es Muy Importante Tener Su Propio Laboratorio Por E Por E En Mi Casa Utilizo Tengo Un Laboratorio Con Hyper-V Y Virtual Box Utilizo Tanto Hyper-V Como Virtual Box Que Son Programas Para Máquinas Virtuales Y Tengo Toda Una Red De Máquinas Virtuales Donde Puedo Practicar Todo Este Tipo De Cosas Entonces Pues Obviamente La Virtualización Es Un Concepto Que Usted Como Profesional Debe Conocer Aquellos Virtualización Pues Obviamente Tienen Que Investigar Crear Su Propia Red Virtual Y Pues Nada Como La Práctica Es 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 Este Tipo De Examen De Talleres Para Personas Que Ya Tienen Cierta Experiencia Tener Una Certificación De Papel Simplemente Y No Tener Experiencia Pues Realmente No Tiene Tanta Validez Es 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 Que El Practicar Obviamente Eso No 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 Hay Forma De Cómo Sustituir La Experiencia Es Eso Lo Que Quiero Explicar Question Number Eleven Which Of The Following Attempts To Exploit Vulnerabilities The Grand Ser Here Is Penetration Test Bien Entonces La Pregunta Prácticamente Hay Que Entender Lo Lo Es Por E Por E Usted Como Profesional Puede Quizás Tener Nexus O OpenBus O Cualquier Programa De Escaneo Realizar Un Escaneo Dentro De La Compañía Ver Cuáles Son Las Vulnerabilities Y Parchear Esa Vulnerabilidad Sin Embargo Normalmente Las Pruebas De Penetración Debe Contratarse Una Persona Desde Fuera Creo Que Es Una Actividad Extremadamente Importante Toda Compañía Que Pueda Que Tenga Los Recursos Debería Hacer Por lo Menos Una Prueba De Penetración Anual Y Entonces Las Pruebas De Penetración Va Mucho Más Allá Que Lo Que Son El Escaneo Las Pruebas Vulnerabilidades Porque La Prueba De Penetración Aunque Aún Encuentra Esas Vulnerabilidades Pero También Trata De Explotar Esas Vulnerabilidades Existentes ¿Verdad? Entonces Pues Una Prueba De Penetración Es Mucho Más Eficaz Que Tener Quizás Personas Internos Escaneando Y Pacheando Y Muchas Veces Estos Pen Testers Siempre Van A Encontrar Algo Que El Profesional Que Está Dentro De La Compañía No Lo Encontró Por El Expertise Es Es Porque Obviamente Un Pen Test Pues Va A Tener Mucho Más Conocimiento Más Experiencia Y Va A Tener Pues Herramientas Más Sofisticadas Que Quizás La Persona Que Trabaja Dentro De Una Compañía Pues No Tiene A Su Disponibilidad Question Number Twelve Which Of The Following Tool Type Is Source Fire The Grand Answer Here Is IPS Los Sistemas De Provisión De Intrusiones Como IPS Incluyen Source Fire Y Por Ejemplo Brawl Lo bueno Que Investigue Esos Dos IPS Que Probable Que Salgan En el Examen Programas Programas De Cortafuegos O Aplicaciones De WAV Web Application Firewall Incluyen Por ejemplo MAD Security NAXI E Imperva Esos son Tres Pues WAV Muy Populares Los Sistemas De Gestión De Eventos E Información De Seguridad Los SIM Incluyen Por ejemplo ArcSight Curator De IBM Splunk Alien Vault OSIM Kiwi Syslog Que Es Muy Popular En Linux Etc Cuestiones De Soluciones De Firewall Por ejemplo Muy Populares Obviamente Está Cisco Palo Alto Checkpoint Etc Muy Importante Que Entienda No Tiene Que Saber Cómo Funcionan Todos Obviamente Mientras Más Conozca Cómo Funcionan Cada Uno De Estos Programas Pues Mucho Más Importante Pero No Todas Las Compañías Programas De Esto Que Nunca Usted Tendrá Que Utilizarlo Porque La Posición La Compañía Donde Usted Vaya Pues Quizás Nunca Lo Van A Utilizar Obviamente Ninguna Compañía Va A Utilizar Todas Estas Herramientas Para Asunto Del Examen Nuestro Objetivo Principal Es Entender Para Qué Cuándo Y Para Qué Cómo Se Usan Cada Una De Estas Herramientas Si Usted Va A Una Compañía Obviamente Y Tiene Una De Estas Herramientas Entonces Pues Hay Miles De Manera De Cómo Puedes Adquirir Conocimientos Técnicos En Cualquiera De Estas Soluciones Question Number Thirteen An Organization Has Identified Two Services That Must Be Separated At Layer Two Which Of The Following Would Be Appropriate And The Answer Is A VLAN Bien Entonces Las Hay Dos Tipos De Separaciones Muy Importante Que Puede Ser Confuso Que Es Lo Que Separar Por Ejemplo Dispositivo Lo Que Crear VLAN Con Un Switch Es Un Concepto Que Debe Entender O Separar Computadoras O Redes Utilizando Una Creando Subred Lo Que Es La Segmentación Que Es Muy Importante A Nivel De Capa 3 Que Sería Lo Que Es Una Subred Entonces Tienen Que Entender Bien Ese Tipo De Separación Cuando Se Debe Utilizar Un VLAN Y Cuando Debe Utilizarse Un Subred Ambas Están Relacionadas Pero También Tienen Sus Diferencias Y Que Importante Que Conceptos Obviamente Pues Es Muy Importante También Entender Ya Habrán Pregunta Más Adelante Lo Que Es El Jump Box Y DMZ Question Number 14 Which Type Of IDS Is An Expert System That Uses A Knowledge Base And An Inference Engine And Rule Based Programming The The Grand Answer Here Is Heuristic Based Bien Entonces Estos Sistemas Que Son Basados En Heurística Es La palabra En español Basado En Heuristic Simplemente Quiere Decir Que Son Pues Sistemas Basados En Reglas Y Ese Tipo De IDS O De IPS Lo Que Sea Es Un Sistema Experto Que Utiliza Una Base De Conocimiento Un Motor De Inferencia Y Programación Basadas En Reglas Son Muy Muy Eficaces Lo Utilizan Mucho Por Ejemplo Los Programas De Antivirus Y Otros Dispositivos Como Ya Mencionamos Los IDS Los IPS Etc Question Number Fifteen An Organization Has An FTP Server That Must Be Available To Internet Users It Must Be Located So That Internet Users Can Access It But So That They Cannot Access The Internal Land In Which Location Should The Server Be Placed The Grand Is DMZ Esta Debería Ser Una Pregunta Fácil Si no Lo Es Pues Obviamente Tiene Que Repasar Esos Conceptos Lo Que Es El Concepto Del DMZ Por Sus Siglas En Inglés Demilitarized Zone O Una Zona Desmilitarizada Es Un Concepto Que Viene De La Fuerza Armada Lo Que Es Una Zona Desmilitarizada En El Concepto De Tecnología De T Y Es Una Red Que Está Lógicamente Separada De La Intranet Donde Se Ponen A Disposición Los Recursos A Los Que Se Accederá Desde El Mundo Exterior Es Es Que Si Usted Tiene Que Se Yo Un Servidor De Web Que Va A Ser Accesado Desde Fuera Ese Servidor De Web Debe Estar En La DMZ Hoy En Día Aunque Obviamente Muchas Compañías Tienen Que Utilizarla Pero Quizás No Sean Tan Populares Como Años Atrás Por En El Caso De La Web Porque Era Muy Popular Tiempo Atrás Que Muchas Compañías Tuvieron Su Propia Web Interna Hoy En Día Muchísimas Compañías Tienen Su Web Fuera Dos Pero Obviamente Una Compañía Con Una Red Un poco Compleja Una Compañía Grande Siempre Tienen Servicios Que Deben Estar Disponibles Que Lo Quieren Interno En La Compañía Obviamente Una Compañía Que Tenga Todo En El Cloud Por ejemplo No Utiliza Nada De DMZ ¿Verdad? Entonces Pero Nada Es Importante Entender Lo Que Es Esa Zona Desmilitarizada Question 16 When You Attempt To Simulate An Attack On A System What Operation Are You Performing The Answer Here Is Penetration Testing El Concepto De Penetration Testing O Pruebas De Penetración Es Muy Importante Conocerlo Va Aparecer Aparecerá En Varios Varias Preguntas De Diferente Manera Así Es Que Muy Importante Que Lea Y Entienda Cuáles Son Las Características De Una Prueba De Penetración De 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 implement a patch management process what is the second step that you should take the answer here is test the patches when we implement a process of administration of patches there are several steps obviously the first step is to determine the priority of the patches and program the patches for its implementation a servidor that has a critical vulnerability of 9 points as we have already talked about what is the critical level of vulnerabilities so a patch that is critical obviously should be priority to an application that is not critical that is not so important so the first step is to determine that the second step is to test the patches before the implementation this although it is very important it really is more it is more easy than what it is really is there are many systems and I say it by experience for example there are many systems for example to say a laboratory where you can test the patches there are applications that are very difficult to and very costly from the point of view of time let's suppose for example a company that uses exchange internally on premises right and having a laboratory with exchange installed similar to the that you have a company it is something that takes a lot of time it is very costly and normally the majority of the companies do not have a laboratory to test these patches before applying them now yes it can be dangerous for example in the case for example of the Microsoft Exchange the SQL obviously what you have to 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 have a backup have to have to have the way to recover if something happens if something happens to happen but having to have parallel systems to test these patches really is not so easy although it is true that some patches could cause some problems really this is not so common Microsoft really test these patches very well and when they take them well have happened cases that yes primarily in computers personal but in the servitors these patches are very effective and normally they don't present problems but always have to be prepared do they have to do that if a patch does doesn't work it will work it will work it will work it will work a the version a version of the previous but but from the point of view of what is that the question has to have to understand what are those four steps after the 2 step of the 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 process then you can see the place of the patches in the environment in vivo and then moves and then implement the patches and then they have to be sure that everything is working correctly Correctamente. Question number 18. You need to implement a patch management process. What is the first step that you should take? Prácticamente la misma pregunta, ¿verdad? Que ya acabamos de ver. En este caso, determine the priority of the patches. No vamos a alargar aquí. Ya prácticamente hemos dicho todo sobre esta pregunta. Así que, pero ahí está la información para que, pues, estudien un poquito más sobre eso. Si es que lo necesito. Question 19. A security analyst runs Nessus on a Windows computer, which function is provided by this tool? Bueno, honestamente, yo creo que una persona que esté estudiando ciberseguridad, si usted está estudiando ciberseguridad o si usted, ¿verdad? No puede contestar una pregunta como esta. Eso es indicación de que tiene realmente que repasar. Quizás tiene que tomar un curso menos riguroso que este, como Security Plus, etc. Pero bien, Nessus es una de las herramientas más populares en lo que es el escaneo de vulnerabilidades. Otra herramienta, por ejemplo, aquí importante que debe entender es lo que es Qualys. Es otro programa de escaneo de vulnerabilidades muy popular. OpenBus en los sistemas de Linux. Se utiliza, ¿no? Vamos a decir que es tan popular como Qualys o Nessus. Nexposé de Rapid7 también. Nicto es exclusivamente para servidores de web. Muy popular y habrán preguntas sobre estos programas más adelante. Los Fossers, que incluye programas como Untidy, Pitch, Fosser, Microsoft, SDL File, Regex Fosser, etc. Son para programas, los que desarrollan programas. Si quieren, pues el Fosser entra mucha información en una aplicación para ver cómo funciona. Pero bien, habrá preguntas más adelante que van a hablar de esto. Los que son los Interception Proxy, también importante entenderlo. Programas como BirdSweep, Zap en Vega y programas de Packet Capture. Obviamente, el king de todo, ¿verdad? El rey es Wireshark, que es uno de los más populares. Pero también el Command Line, TC Dom, Linus, Network General y AircrackNG para redes inalámbricas. Bien, muchos programas muy interesantes aquí. Yo les recomiendo que si usted no está familiarizado con alguno de estos programas, hay muchísima información en YouTube. Hay videos de cómo utilizarlo. Lo más, obviamente, lo más importante sería que tuviera un laboratorio y que pudiera, pues, practicar todos estos programas, aunque algunos son comerciales, pero siempre hay un trial que puede, hay una manera gratis que puede bajarlo, instalarlo y practicar con ellos. Esta es también bastante fácil. Creo que ya hemos hablado de eso. No vamos a alargar mucho en esta pregunta que, obviamente, deberían ser bastante fáciles. ¿Question number 21? ¿Y has identified a risk to the server room from flooding? You choose to execute a reciprocal agreement with another organization for mutual use of server rooms in event of a disaster. What risk response method have you chosen? And the correct answer here is transfer. Cuando tomamos decisiones acerca de los riesgos, como decía anteriormente, el riesgo está involucrado en muchas de las cosas que hacemos a diario, tanto en el mundo de la ciberseguridad como en el mundo de la no ciberseguridad. Ahora, hay cuatro métodos básicos que se utilizan para manejar el riesgo. Primero es evitar el riesgo, ¿verdad? Lo que es terminar la actividad que genera un riesgo o elegir una alternativa que no es tan riesgosa. Vamos a suponer que una compañía quiere abrir un centro de datos y se determina que en esa zona donde se va a abrir ese centro de datos es una zona muy peligrosa, quizá en un país donde hay muchas huelgas y a veces el tráfico es muy difícil. Es un riesgo. Es probable que la parte gerencial decida simplemente no abrir esa compañía en esa sucursal, ¿verdad? En esa región. Eso es simplemente evitar ese riesgo. No voy a hacer eso, ¿verdad? En el caso personal, imagínense que usted ha tomado unos tragos, lo llama a un amigo para que usted maneje, pero usted puede reflexionar y pensar, dice, no, yo he estado tomando, yo no voy para allá. Y le mete un cuento y le dice, amigo, no, yo no puedo ir. Bueno, eso es evitar el riesgo, ¿verdad? Muy importante en el mundo de la ciberseguridad. A veces hay cosas que simplemente no debemos hacer. Obviamente está lo que es la mitigación de riesgo, que es simplemente, pues, buscar un control, ver el costo de los controles y si el control es más barato que lo que el riesgo representa, pues, entonces, aplicar un control. Pero en este caso específicamente estamos hablando de lo que es transferir. A veces, por ejemplo, simplemente transferimos esos riesgos con otra compañía y los dividimos, ¿verdad? Digamos que quizás, como decimos allá en Dominicana, que quizás un golpe compartido duele menos. Bueno, pues, de la misma manera, en el mundo de las ciberseguridades, la transferencia de riesgos es muy común. Por ejemplo, hoy en día es muy común en los Estados Unidos que muchas compañías, pues, compren seguro contra riesgos cibernéticos, contra ataques cibernéticos. Entonces, de esa manera, pues, una compañía compra un seguro y si sucede un ataque, ¿verdad? Una brecha, un ataque cibernético, pues, el costo económico de esa brecha quizás no sea tan impactante. Desde el punto de vista monetario, obviamente hay otros factores que son muy importantes, pero lo importante es entender aquí lo que son estos tipos de cómo manejar el riesgo. Y, por último, tenemos lo que es la aceptación del riesgo. Una vez hemos comprendido y aplicamos todos los controles, supongamos que se decida en una compañía que hay que comprar un firewall más moderno, un web application firewall para mitigar algún riesgo, pero quizás ese firewall es muy caro y el jefe de la compañía determina que no, que ellos no van a comprar ese firewall por ahora. Entonces, esa persona, que debe ser una decisión de la parte gerencial, simplemente está aceptando ese riesgo. Entonces, estos cuatro componentes de riesgo son extremadamente importantes. Así es que, en casi todos los cursos de ciberseguridad, todas las certificaciones que ustedes tomen, pues, le van a salir preguntas para que usted elija sobre, ¿verdad?, estos métodos básicos que se utilizan para manejar el riesgo. ¿Cuál es la pregunta que se utilizan para manejar el riesgo? Que es separar en la capa 2 y en la capa 3. Entonces, es muy importante entender lo que es el VLAN y lo que es una subred. Question number 23. You have been asked to perform a vulnerability scan. Which of the following includes updates which ensure that the vulnerability scanner it's able to recognize newly discovered vulnerabilities? The correct answer here is the vulnerability feed. Bueno, así como es extremadamente importante que mantengamos los programas actualizados, como los sistemas operativos, programas de SQL, SharePoint, Microsoft Exchange, etc. Los routers, los switches, todos los servidores de Windows. También es extremadamente importante actualizar los programas de escaneo de vulnerabilidad. Si usted utiliza Nexus o utiliza Qualys, lo que sea, obviamente muchos de estos programas se actualizan automáticamente, pero es importante comprobar que usted está utilizando las últimas actualizaciones de tal manera de que el programa pueda, pues, detectar cualquier vulnerabilidad que haya sido, pues, descubierta recientemente. Esta es otra pregunta que ya explicamos bastante. Lo que son los métodos básicos de manejo de manera de riesgo. Obviamente, cuando nosotros elegimos un control para mitigar un riesgo, pues, lo que estamos es en lo que es el proceso de mitigation, mitigar el riesgo. La respuesta correcta aquí es host hardening. Muy importante eliminar servicios que no estemos utilizando. Si, por ejemplo, un servidor no se va a utilizar remotamente y tiene el protocolo de RDP configurado, pues, desactivar RDP, Remote Desktop, ¿verdad? De hecho, el protocolo RDP es utilizado muy comúnmente en la mayoría de los ataques, principalmente para los hackers moverse lateralmente cuando están dentro de una compañía. Pero bien, no solamente eso. Si usted no utiliza Telnet, o mejor dicho, no es bueno que utilice Telnet, que es otro protocolo inseguro, o FTP, lo que sea. Entonces, el descubrimiento, ¿verdad? O mejor dicho, el endurecimiento de estos hosts, del host es el proceso de garantizar que se eliminen todos los servicios que no son necesarios, ¿verdad? Y que la superficie de ataque de cada dispositivo sea lo más pequeño posible. Cualquier programa que usted no vaya a utilizar, a veces el departamento de TI está haciendo algo y viene un administrador, quizás necesita conectarse de manera rápida, emergente, de manera, ¿verdad? Rápida, principalmente hoy en día con la visión del COVID. Hoy muchas compañías que quizás instalaron programas como TeamViewer para acceder, hay otros, pero TeamViewer para acceder remotamente a la compañía, ya que se está en la empresa, que todo el mundo está yendo físicamente, pues es importante escanear la red para buscar programas como eso y simplemente desinstalarlo. Obviamente, es muy cómodo para un administrador de red utilizar programas como esto para acceder a la red remotamente, pero debe usted saber que eso es una vulnerabilidad y que los hackers, pues obviamente, van a buscar por esos programas y también pueden utilizarlo. Entonces, si no es necesario ya tener esos programas instalados, pues es importante utilizar lo que es el host hardening. Otros programas importantes, otro concepto que debe entender, lo que es Group Policy, lo que es el MBSA, lo que es el Endpoint Security, etc. Muy importante que entiendan su concepto, pues aparecerán de una manera u otra en otra pregunta. Question 26, which of the following is not true of a credentialed scan? The correct answer here is, creates more network traffic. Bien, no es cierto que un escaneo con credenciales crea más tráfico de red porque las operaciones se ejecutan en el propio host en lugar de en toda la red. Recuerden que un credentialed scan es un scan normalmente con credenciales donde usted accede a su dispositivo con sus propias credenciales. En ese dispositivo hay un programa que es el que... Entonces, el escaneo se hace directamente en las computadoras donde está. Al contrario, cuando usted utiliza, por ejemplo, un programa como Nexus, Nexus es un programa de escaneo de servidores que escanea toda la red y que, de hecho, puede crear mucho tráfico. Entonces, que en ese caso viene siendo quizás una desventaja. Por eso es que muchas veces esos programas de escaneo se corren en horas donde no haya actividad pico en una compañía. Pero bien, lo importante aquí es entender la diferencia entre lo que es un escaneo con credenciales y uno sin credenciales que ya lo hemos visto de una manera u otra en otras preguntas anteriores. Question 27 You have been asked to perform a vulnerability scan. You are determining the range of hosts or subnets included in the scan. Which scanning criteria have you determined? The answer here is scope. Si usted está determinando el rango de hosts o de subredes incluido en el escaneo, ya esta pregunta la vimos más adelante. Cuando estamos determinando cuál es computadora, cuáles redes, cuáles sistemas, etc. Estamos hablando lo que es el scope o el alcance de el escaneo. Question 28 You are currently documenting business processes, including documenting any laws or regulations that may dictate a minimum frequency for vulnerability scans. Which effect on the vulnerability scanning frequency are you currently documenting? And aquí es fácil porque estamos hablando de laws and regulations. The correct answer is regulatory requirements. Bien, entonces en este caso, como acabamos de mencionar, estamos pues en lo que son los requisitos reglamentarios, que son extremadamente importantes. Hay muchas instituciones por el tipo de institución o lo que hagan, lo que hacen, que están regidos por regulaciones y leyes. Por ejemplo, una compañía que trabaje con tarjetas de crédito, con PCI-DSS, obviamente PCI-DSS exige que haya que escanearse, por ejemplo, cada tres meses. Entonces, en ese sentido, pues esa frecuencia debe hacerse cada tres meses. Si hay otra regulación que dice que tiene que haber un escaneo mensualmente o cada cuatro meses, etc. Entonces, es extremadamente importante conocer las leyes y las reglamentaciones que rigen las compañías para las cuales trabajamos. Si usted trabaja para una compañía privada o trabaja para una compañía pública, quizá hay tipos de reglamentaciones diferentes. Por ejemplo, en el caso mío, que es una compañía privada, pero trabaja en el sector defensa, tenemos muchísimas regulaciones y leyes que cumplir con el gobierno federal y obviamente todo lo que es el pen testing, el escaneo y todo este tipo de cosas, pues tenemos que hacerlo mucho más frecuente que quizás otras compañías que no sean regidas por las leyes y reglamentos que nos regimos nosotros, ¿verdad? Question 29. You have been asked to perform a vulnerability scan. You have determined that all confidential files should be scanned. Which scanning criterion have you determined? The correct answer here is the data type. ¿Ok? Bien, esta parte que dice que usted ha determinado que todos los archivos confidenciales deben escanearse. Al indicar que son archivos confidenciales, pues ya usted está indicando el tipo de datos. Entonces, por eso se refiere, no estamos hablando de fuente de vulnerabilidad, no estamos hablando de scope, no estamos hablando de nivel de sensibilidad, estamos hablando de tipo de datos, pues especificamos acá que son solamente los archivos confidenciales los que deben escanearse. Es decir, que cuando se hace un escaneo, necesariamente no tiene que ser la computadora completa, no tiene que ser la red completa. A veces estamos haciendo un escaneo buscando algún tipo específico, escaneando algún tipo específico de información. Es probable que quizás haya requisito de alguna vulnerabilidad con, qué sé yo, con SQL. Entonces, una compañía que tenga varios servidores de SQL, solamente vamos a escanear los servidores de SQL, ¿verdad? En ese caso, si hay una vulnerabilidad con servidores de Windows 2019, o supongamos que 2016, tenemos servidores de 2019 que no han sido afectados por esa vulnerabilidad, no hay que escanear esos servidores, solamente escaneamos los servidores de Windows 2016. Y así sucesivamente. Así que hay muchísimos tipos y categoría de escaneos que deben tener para asunto de la certificación. Question 30. You have run a NASA's vulnerability scan on several servers. When you receive the report, which of the following should be validated before you remove them from the report? The correct answer here is false positives. Mire, lo peor que usted puede hacer es coger un programa de vulnerabilidad, se encontró supuestamente una vulnerabilidad crítica en un servidor y usted manda un email, manda una alarma, el jefe de la compañía, el CEO se entera y se arma un alboroto. Cuando usted investiga más adelante, se da cuenta de que esa vulnerabilidad que detectó el programa de escaneo realmente no existe o es falsa, lo que es un falso positivo. Pero ya usted creó un lío tremendo, ¿verdad? Eso puede ser muy peligroso, muy perjudicial. Antes de tirar una alarma de que hay un peligro o de que va a ocurrir algo, que ocurrió algo malo, pues tenemos que estar muy seguros. Recuerden que creo que en uno de los videos interiores hablamos de lo que son el nivel de confidencia, de la inteligencia, de la información. Tenemos que estar en el mundo de la ciberseguridad. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Cuando damos una información, tenemos que tener datos, tenemos que algo que sea seguro. Tenemos que tener como nosotros probar como documentar. Tenemos la documentación y poder recrear ese problema. Pero bien, es muy importante entender lo que son las excepciones, lo que son los falsos negativos y sobre todo lo que son los falsos positivos que, como acabamos de explicar, son problemas que realmente no existen o vulnerabilidades que no existen. Pero que estos programas de vulnerabilidades no son infalibles. A veces, un programa como Nesos o Qualys detecta supuestamente una vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad realmente no existe. Entonces, muy importante estar claro en cuanto a este concepto. La respuesta es la respuesta de vulnerabilidades que no existen en la Windows Workstation. Si la respuesta es correcta, ¿cuáles de los siguientes términos describen este resultado? Bien, ahora, si el programa de vulnerabilidades, al usted completar un análisis, recibe, por ejemplo, un informe de que no existían vulnerabilidades en una estación de trabajo y se comprueba de que realmente es así, entonces eso se conoce como un verdadero negativo o un true negative. Question 32. When you attempt to identify vulnerabilities without exploiting them, what operation are you performing? Ya hemos hablado de este tipo de preguntas, ¿verdad? Bueno, prácticamente aquí hay que entender lo que es una prueba de penetración y una prueba de vulnerabilidades, ¿verdad? Y que la diferencia es que cuando simplemente identificamos las vulnerabilidades, pero no las explotamos, estamos hablando de lo que son las pruebas de vulnerabilidades, que normalmente se hacen internos con personal dentro de la compañía y las pruebas de penetración normalmente deben hacerse con compañía de terceros desde fuera y estos, o lo que es, ¿verdad? Los pen testers, pues aparte de que encuentran esas vulnerabilidades, también tratan de explotarla. Question 33. You manage a Microsoft network. Trying to keep the security configuration set correctly on all devices has become extremely difficult. What Microsoft tool could you use to keep these configurations all as set as they should? And the correct answer is group policy. Todos los que venimos del mundo de TI, que tenemos experiencia y que hemos trabajado en redes de Microsoft, que obviamente es casi muy difícil que una persona que trabaja en TI no trabaje en redes de Microsoft, pues es obviamente el sistema operativo para redes en redes de Microsoft, pues es más popular, pues ha trabajado con lo que es group policy. O sea que si no entiende lo que es group policy, obviamente usted tiene que revisar bien otros materiales antes de intentar tomar una certificación como esta. La última pregunta en este módulo 3, ¿verdad? Lately, you have become concerned about detecting attacks when they occur. Which of the following tools would allow you to detect attacks as they occur? The correct answer here is IDS. Bien, entonces los, noten como la, la, realmente la respuesta no es, eh, DNI, el DNI, ah, qué bien, ah, la traducción ahí se, se daña. Bien, entonces se puede utilizar un sistema de detección de intrusos, lo que es el DNI, es un IDS, entonces aquí lo da correcto, ¿verdad? Para detectar ataques en una red, prácticamente en tiempo, en tiempo real. Suena más bonito si lo dejamos aquí en inglés. Bien, de esta manera el IDS es lo que, eh, lo que detecta, ¿verdad? Una herramienta que puede detectar, eh, eh, ataques según, eh, pues sucede. Bien, entonces, nada, hemos llegado a la conclusión de este, eh, de este, de este módulo, de este capítulo. Eh, recuerden que faltan muchos más, son, eh, 21 módulos que tiene el curso completo, es un curso bastante, eh, eh, extenso, que cubre mucho material, lo que es esta certificación de el CISA Plus para, eh, los analistas de ciberseguridad. Así que, espero me, eh, sigan acompañando en esta travesía, en esta, en este viaje hacia la preparación de esta certificación. Hasta entonces.